¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante estas últimas horas porque hubo novedades verdaderamente muy, pero muy importantes. No solamente de cara a lo que va a ser el gran compromiso que el millonario va a estar jugando mañana por la noche frente a talleres en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza por los 16 de sábado de final de la Copa Argentina, sino que hay novedades en relación al mercado de pases. También hay algunas noticias importantes en relación al rival de River en la Copa Libertadores a Inter de Porto Alegre que se quedó sin entrenador y un ex futbolista del más grande y ex DT de muchos equipos en el fútbol argentino podría llegar a asumir en el cargo. También vamos a referirnos al horario confirmado del cotejo que va a estar jugando el fin de semana el equipo ya campeón de la Liga Profesional contra Rosario Central y vamos a meternos de lleno en lo que va a pasar en el corto plazo porque River está claro que ya cumplió el primero de sus grandes objetivos que era coronarse con el torneo local pero obviamente la principal meta de este conjunto dirigido por Martín de Mijeris es seguir afianzándose para ser el máximo candidato a quedarse con la Copa Libertadores. ¡Empecemos! Y vamos a comenzar antes de meternos de lleno en el mercado de fichajes con el cotejo de mañana Es cierto que no hay grandes novedades en relación al once que pondría el entrenador porque la realidad es que hubo un descanso bastante prolongado en relación a lo que fue el cotejo del sábado frente a estudiantes y toda la fiesta posterior es decir, River va a llegar a este partido contra Talleres muy importante porque es un cotejo mano a mano es decir, el que gana continuará en la Copa Argentina mientras que el que pierda quedará eliminado de manera bastante precipitada por lo que son los dos equipos en sí estamos hablando del campeón de la liga provisional contra el segundo del fútbol argentino es una final que podría ser anticipada la realidad es que uno pensaba que este duelo entre River y Talleres podría llegarse a dar como mínimo en la instancia de cuarto de final sin embargo, así salió el sorteo y se determinó que tienen que enfrentarse en este momento es verdad, después de este partido contra Talleres River va a tener que jugar contra Central el fin de semana y ahí seguramente vuelva una rotación masiva ya sin la obligación de tener que sacar puntos para poder coronarse la realidad es que el principal objetivo luego de lo que va a ser el encuentro de mañana frente al Elenco Rodobés va a ser únicamente la Copa Libertadores metiéndonos directamente en el probable once puede haber algún futbolista que llegue a descansar no voy a negar eso porque el DT sabe muy bien cómo se encuentran físicamente cada uno de los jugadores y la verdad es que todavía no ha salido la lista de concentrados esta saldrá este miércoles por la tarde-noche justo antes de que el plantel viaje a la provincia de Mendoza pero en definitiva todo estaría dado como para que Demichelli repita el equipo por cuarta vez consecutiva es decir nombre por nombre Franco Armani en el arco Milton Casco, Leandro González Pires, Pablo Díaz y Enzo Díaz los cuatro defensores en la mitad de la cancha se la repartirán Enzo Pérez y Rodrigo Aliendro un poco más adelantados estarán Nacho Fernández, Nicolás de la Cruz y Ezequiel Barco y la referencia de área sería Lucas Beltrán cuál podría ser algún futbolista que ingrese podría entrar Solari por alguno de los mediocampistas como para jugar con dos delanteros y la realidad es que no mucho más es cierto que se rumoreó con la chance de que hasta Ramiro Funes Mori pudiera estar concentrado esto se debe a que el mellizo que ya se entrenó con River y firmó su contrato y es el primer refuerzo no va a poder estar en ninguno de los últimos dos cotejos correspondientes al torneo local es decir, no podrá estar ni contra Central ni contra Racing pero sí podría estar si Demichelis lo quisiera en este partido por Copa Argentina sin embargo, como recién el lunes empezó a practicar con el resto de sus compañeros es prácticamente imposible que esté a disposición recién su primer cotejo va a ser frente a Inter de Puerto Alegre en Monumental en definitiva, Demichelis repetirá el once por cuarto partido consecutivo esto se debe a muchos atenuantes a que los jugadores en general han mantenido un buen nivel ya que también por suerte no ha habido lesiones en este último tiempo y nos metemos ahora de lleno en el mercado de pases porque hubo algunas novedades muy importantes que se dieron en estas últimas horas la primera de ellas tiene que ver con un nuevo nombre que ha surgido pero con muchísima fuerza como para reforzar el equipo dirigido por Martín Demichelis y es el de Joaquín Pereira, mediocampista ofensivo de 24 años que en este momento está jugando en Atlético Tucumán ¿Cuál es la novedad en relación a este jugador? Todo parecía indicar que el destino en cuestión de Pereira iba a ser Racing la dirigencia del conjunto de Avellaneda ha estado hablando en el último tiempo con los directivos del conjunto tucumano como para intentar llegar a un acuerdo en cuanto a los números para que se dé finalmente la transferencia sin embargo esto no ha sucedido y desde River teniendo en cuenta que todavía no han asegurado la contratación de Manuel Lanzini están intentando ver si existe una posibilidad concreta de poder finalmente hacerse con los servicios de este jugador quizás no sea de las prioridades para Martín Demichelis pero tampoco lo es en cuanto a su posición voy a aclarar esto que venga Lanzini porque River tiene muchos mediocampistas ofensivos de hecho la realidad es que juega con 5 volantes porque el DT no puede sacar a ninguno porque todos son importantes en sus respectivas acciones dentro del terreno del juego sin embargo si se da la posibilidad de que Pereira pueda venir River va a incorporarlo sin ningún tipo de inconveniente ¿Qué es lo que se está negociando? desde el millonario están intentando ver si pueden bajar el valor que pretende Atlético Tucumán que es de alrededor de 3 millones y media dólares metiendo algún jugador a préstamo se sabe que para la siguiente temporada Tomás Castro Ponce, Tomás Lecanda y Elías López volverían a irse cedidos teniendo en cuenta que no han tenido lugar uno de ellos porque se lesionó gravemente que es Lecanda el otro porque lamentablemente no ha conformado seguramente al DT como es Castro Ponce y en el caso de Elías López su recuperación de la rotura de ligamentos ha tardado más de lo esperado por lo que por lo pronto no sería tenido en cuenta y nuevamente se iría a préstamo en caso de que el equipo tucumano acepte bajar el valor de Pereira con la inclusión de algunos de estos jugadores a préstamo se puede decir que River va a avanzar notoriamente por el jugador esto claro está mientras que Racing no haga ningún ofrecimiento más fuerte porque en el último que se quedaron que era que Racing quería un porcentaje del pase del futbolista los dirigentes del décano en principio lo habrían rechazado por eso mismo hoy por hoy la puja está entre la academia y el millonario habrá que ver no solamente qué es lo que pretenden al final los directivos de Atlético Tucumán sino también cuál es la presión que podría llegar a ejercer el jugador y en pantalla vemos ahora a Javier Zanetti ex jugador argentino y actual vicepresidente del Inter y a Facundo Colidio futbolista que como ya sabemos estaría a un solo paso de convertirse en el segundo refuerzo del más grande y de hecho el propio protagonista que ven a la izquierda en la imagen lo confirmó es verdad que él no aseguró al 100% de que Colidio va a ser refuerzo de River pero básicamente dijo que solo falta la firma que si los números son los que acordaron de palabra cuando River le envíe el contrato de transferencia al Inter no habrá ningún inconveniente hay que tener en cuenta y esto también lo mencionó Zanetti que el equipo italiano tenía todo arreglado con Boca que el Senesi había hecho una oferta lo suficientemente buena como para que la directiva del elenco europeo acepte transferir a Colidio sin embargo fue el propio jugador quien le comentó a los directivos del elenco del viejo continente que no quería volver a jugar en Boca recordemos que Colidio hizo todas las divisiones inferiores en el club de la Ribera y se fue transferido al fútbol europeo cuando no había todavía debutado en primera edición de un último paso por Tigre 18 meses jugó en el matador de victoria ahora está buscando un nuevo destino el Inter no acepta volver a prestarlo ya lo hizo en dos oportunidades primero por un año durante todo el 2022 a Tigre y después por los primeros seis meses de este 2023 desde el 30 de junio que no juega debido a que cortó definitivamente su sesión y ahora está a la espera de que River e Inter terminen de arreglar absolutamente todo para sumarse en definitiva al equipo dirigido por Martín de Michelis ya desde hace un par de semanas que Colidio le pidió permiso a la directiva del Inter de quedarse en Argentina y no volver a Italia porque el 12 de julio tenía que presentarse a la pretemporada del elenco de Milán y el Inter aceptó teniendo en cuenta de que el representante del futbolista le aseguró a los directivos del Inter que la oferta de River iba a ser lo suficientemente buena como para que aceptaran transferirlo el Inter no tiene ningún inconveniente de venderlo a cualquier equipo del mundo es decir si Boca, River o inclusive Toluca que se mencionó en su momento o cualquier otro equipo europeo ponen los 5 millones de dólares que pretende el Inter la transferencia será una realidad y con el correr de las horas seguramente vamos a ir confirmándolo la idea era que luego de que River se coronara campeón el pasado sábado se anunciaran los dos primeros refuerzos Ramiro Funes Mori ya está totalmente confirmado y se ha entrenado por el plantel y se espera que antes del próximo fin de semana es decir antes del sábado se anuncie que Colidio es la segunda incorporación y seguimos con el periodo de transferencias porque una de las noticias más resonantes que ha surgido en el último tiempo tiene que ver con que Ramón Díaz confirmó en conferencia de prensa recordemos el ex-DT de River ya es el nuevo director técnico del Vasco da Gama de Brasil y dijo que Manuel Lanzini es uno de los principales objetivos para reforzar al equipo de Rio de Janeiro es verdad que en las últimas semanas el ex jugador surgido de las inferiores del más grande había rechazado un ofrecimiento del Aldo Heil de Qatar por lo que uno tiene que suponer que no está poniendo lo económico por encima de todo es decir, en una balanza donde lo deportivo y lo económico tienen que medirse para saber en definitiva qué es lo que decide el jugador de cara al futuro más cercano hoy por ahí lo deportivo estaría un poco por encima es por eso que River todavía mantiene las expectativas abiertas de que el jugador en cuestión pueda volver y ponerse la camiseta del club de sus amores después hay que esperar en definitiva a cuánto tiempo se quiere tomar Lanzini para definitivamente elegir cuál será su nuevo equipo ya de por sí estamos hablando de que su contrato con el World Cup acabó el pasado 30 de junio estamos cerca de cumplir las tres semanas y River ya le hizo una oferta formal y concreta por dos años que puede ser extendido a tres en caso de que él tenga un buen rendimiento y unos números contractuales verdaderamente muy buenos para lo que son el fútbol sudamericano después está claro si lo queremos comparar con el contrato que iba a tener en Qatar es prácticamente imposible que River siquiera se acerque a esos números pero Lanzini sería uno de los mejores pagos no solamente del plantel de River sino de todo el fútbol de Sudamérica y por eso mismo desde el millonario están esperando una respuesta a su vez como dije antes desde el club ya empezaron las negociaciones con Joaquín Pereira y Atlético Tucumán para ver si en definitiva igual River puede incorporar un jugador en esa posición Lanzini es un sueño latente no solamente el entrenador Martín de Michelis ha confesado con anterioridad que lo quiere sino también muchos hinchas quieren que regrese en este momento porque tiene 30 años pero si más allá de que en los últimos meses no haya jugado mucho la realidad es que está en una edad justa para volver y puede recuperar su gran rendimiento pero lamentablemente si llega a firmar contrato con un nuevo club en este caso podría ser el Vasco da Gama de Ramón Díaz su regreso a River se retrasaría un poco más y está claro que no es lo mismo volver con 30 años y con todavía 2 o 3 temporadas de buen nivel por delante que volver con 34 o 35 donde no sabemos en definitiva cómo estará ni física ni futbolísticamente y volviendo ahora al plantel de River una enorme noticia una novedad muy positiva empezó el lunes cuando el plantel por la tarde se reencontraron los entrenamientos y tiene que ver con que Matías Suárez después de un mes ha vuelto a entrenarse a la par del resto el lunes hicieron una práctica intensa a los futbolistas que no sumaron minutos contra estudiantes y el cordobés pudo hacerla a la par sin ningún tipo de inconveniente está claro que eso no signifique que dentro de un par de semanas Suárez nuevamente tenga que volver a descansar porque esa lesión en su rodilla esa sinovitis que lo viene afectando desde octubre del 2021 lamentablemente no va a frenar y Suárez a lo mejor tiene un mes con continuidad es decir formando parte de la lista de desconcentrados pudiendo estar en el banco de suplentes y después otro mes donde tenga que descansar en su totalidad ya lo ha dicho en entrevistas que dio luego de los festejos del pasado sábado que su deseo si es que físicamente está a la altura es seguir en River Martín de Michelis contrató o está buscando que River finalmente cierre como refuerzo Facundo Colidio porque sabe que Suárez no es garantía siempre hablando desde lo físico porque desde lo futbolístico está claro que no hay ningún tipo de duda Matías Suárez es de los mejores jugadores del fútbol argentino y desde el 2019 cuando llegó a River hasta octubre del 2021 que es cuando empezó esta caída por esta lesión lo ha demostrado ha sido un jugador verdaderamente muy pero muy completo y es por eso que de Michelis lo quiere en el plantel quiere que se ponga bien físicamente como para que pueda hacer un recambio importante ingresando en los segundos tiempos hasta ahora el tiempo máximo que ha jugado Suárez en este semestre ha sido 45 minutos cuando ingresó en el entretiempo del partido contra Platense River estaba empatando uno y lo terminó ganando por 2 a 1 convirtió dos goles en el equipo campeón de este torneo local le marcó el último tanto a Gimnasia de la Plata en la goleada 3 a 0 y también anotó el tanto del descuento justamente frente al rival que tendrá River mañana cuando Talleres venció al millonario 2 a 1 en el Mario Alberto Kempes de Córdoba el objetivo ahora de Suárez es seguir estando a la parte del resto veremos en definitiva si puede estar en el banco de suplentes en los siguientes partidos como dije hoy por la tarde noche saldrá la lista de concentrados pero es posible que el cordobés pueda estar entre los relevos y si el DT lo necesita porque el partido se complica o justamente requiere de un atacante que tenga una jerarquía por encima del resto que Suárez sea una opción potable como para poder darle a River una alegría y así poder ganarle a Talleres de Córdoba y se confirmó finalmente el día y el horario del partido de la anteúltima jornada de la Liga Provincial es decir la número 26 en la que River estará visitando el gigante de Rollito para verse las caras con Rosario Central en un cotejo que ya no tiene demasiada importancia de hecho en las últimas dos veces que el más grande tuvo que visitar Rosario para verse las caras contra el Canalla en las dos oportunidades ya había sido campeón sucedió en la jornada número 23 de la Liga Profesional en el año 2021 el más grande en aquel entonces dirigido por Marcelo Gallardo se había coronado campeón también una fecha antes goleando 4 a 0 Racing y en el siguiente fin de semana le terminó empatando el partido 2 a 2 a central luego de empezar perdiendo por 2 a 0 en el gigante de Rollito con dos tantos de Agustín Palaveciro en esta oportunidad pasa algo parecido River ya se coronó campeón en la fecha número 25 y en esta número 26 tendrá que verse las caras por un equipo que seguramente sea muy pero muy alternativo porque solamente habrán pasado poco más de 72 horas del cotejo que jugó River contra Talleres esperemos que con una victoria y un pasaje a los octavos de final de la Copa Argentina pero yendo a la novedad River estará enfrentando a Rosario Central en condición de visitante el próximo domingo 23 de julio desde las 21.30 horas es decir va a ser el último partido del fin de semana después habrá que esperar para los horarios de la última fecha lo más seguro es que River juegue el viernes 28 o sábado 29 de julio por la tarde contra Racing en el Monumental día en el cual luego del partido los futbolistas junto con todo el cuerpo técnico van a levantar al fin el trofeo de la Liga Profesional y este partido no va a ser el domingo porque obviamente el martes 1 de agosto River va a tener que estará enfrentando a Internacional de Porto Alegre por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores un equipo del que ya voy a hablar ahora y voy a dar una última noticia pero en principio todo lo que tiene que ver con River y su calendario empieza a ajustarse un poco el más grande como repetimos durante todo este vídeo jugará mañana por la noche contra Talleres con absolutamente todos los titulares y la formación al principio de este vídeo tres días más tarde nada más el domingo estará por la noche enfrentando a Rosario Central cinco o seis días después viernes o sábado a confirmación todavía estará recibiendo a Racing el Monumental y el primero de agosto enfrentará a Inter por los octavos de final en el cotejo de ida una semana más tarde el ocho será el compromiso de vuelta y ahí se cerrará un primer semestre después de ese cotejo ojalá que con un River clasificado a cuarto de final de la Copa Libertadores vendrán dos semanas de descanso donde el plantel podrá recuperar energías y el elenco brasileño rival de River en los octavos de final de la Copa Libertadores tendrá que contratar un nuevo entrenador y el principal candidato para reemplazar a Mano Meneses el ex DT del conjunto de Porto Alegre es nada más y nada menos que Eduardo el Chacho Goudet que ya en su momento dirigió al conjunto de Brasil después de irse a Racing es decir al principio del 2020 pero en ese entonces le llegó un ofrecimiento muy potente del Celta de Vigo de España y fue a dirigir al fútbol europeo en Inter no estuvieron muy contentos con esta decisión del DT por eso mismo desde el lado del hincha no hay tanto consenso en la vuelta de Chacho Goudet al banco de suplentes del elenco brasileño sin embargo con la necesidad que tienen sí o sí de contratar un entrenador porque la realidad es que el Inter contrató refuerzos para eliminar el River se armó para jugar estos octavos de final recordemos que incorporó a Sergio Rochet arquero de la selección uruguaya titular y de último paso en el nacional de Uruguay contrató a Charles Aránguiz histórico futbolista de la selección chilena de último paso en el fútbol alemán y también incorporó al ecuatoriano Ener Valencia goleador de la selección ecuatoriana en el último mundial de Qatar y jugador que marcó 29 goles en 31 partidos en la última temporada de la liga turca con el Fenerbahce por lo que en cuanto a futbolista se armó bien pero lamentablemente no ha conseguido ningún funcionamiento Manu Meneses y por eso mismo fue destituido ahora con la posibilidad de que llegue el Chacho Codet la realidad es que Inter pretende empezar de cero para de cara a la serie con River llegar lo mejor posible y de esa manera dar un golpe fuerte en el estadio monumental recordemos que entre los jugadores del Inter están Gabriel Mercado ex defensor del millonario campeón en la Copa Libertadores 2015 y Fabricio Augustos ex lateral derecho de Independiente que estuvo muy cerca de ponerse la camiseta de River aunque no llegara a un acuerdo en aquel entonces con la dirigencia del Rojo por eso mismo hay que ver en definitiva si el Chacho Codet termina asumiendo no es la mejor situación el mejor momento del conjunto de Puerto Alegre River no tiene que subestimar de ninguna manera al equipo de Brasil sabe que la serie será muy complicada porque más allá del momento en el cual está el Inter la realidad es que no dejan de ser dos partidos en los cuales el mínimo error puede dejar afuera a cualquiera de los dos equipos el conjunto de Brasil acumula en los primeros 15 partidos disputados en el Brasileira 6 victorias 4 empates y 5 derrotas está en mitad de tabla no está en su mejor nivel pero con la calidad de jugadores que tiene si River no está en un buen partido y no está concentrado los 180 minutos que dure la serie claramente la puede llegar a pasar mal para cerrar y hacer un resumen de todo lo que hablé en este video claramente el partido de mañana pasa a ser muy importante quizás no tanto para el cierre de este semestre porque lo que va a marcar si estos primeros meses terminan siendo positivos más allá de la obtención de la liga profesional que es un objetivo que River tenía que cumplir son los dos partidos contra Inter por Copa Libertadores porque el cotejo contra Talleres tiene más cosas positivas o negativas en cuanto a si River clasifica o no de cara al futuro de cara al segundo semestre si el millonario pasa el cotejo ante el elenco cordobés deberá quedar en el olvido rápidamente porque habrá que pensar en la Copa Libertadores y lo mismo si queda eliminado es decir es un partido en el cual los 90 minutos definirán si River tendrá una competencia más o no en la segunda mitad de este año y en lo que tiene que ver con el mercado de pases van a empezar a surgir nombres cada vez más seguido porque lo de Joaquín Pereira no había aparecido hasta hace poco más de 24 horas y además River está intentando cerrar a los refuerzos que ya conocemos seguramente no solamente haya novedades por Colidio y Lanzini que son los dos jugadores de los que hablé en este video durante el final de esta semana sino también por Sebastián Posselli porque River espera una nueva respuesta de la oferta que le hizo a Defensor Sporting gracias por mirarnos suscríbanse nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete!